Música 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 Ay 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 Y yo ya me volví, y yo, y vi una nube de purpur, que en mi evento se da, se va, y vi una nube de purpur, que en mi evento se da, llevo, y vi una nube de purpur, que en mi evento se da, se va, y vi una nube de purpur, Que te quiero bien, lo sabes. Que te quiero bien, lo sabes. Pero yo no lo comunico. Unico, unido, un aire. Pero yo no lo comunico. Unico, unido, un aire. Unico, unido, unido. Unico, unico, unico. Prima mía, tú a mí me dieras Pa' que no me dieras Pa' que no me dieras Prima mía, tú a mí me dieras Y habiendo sí ojo contigo pieza Año amigo, pañera Y habiendo sí ojo contigo pieza Año amigo, pañera Y aguama Y aguama Cuando a ti nadie te quiera Y me dieras a mí que yo te quiero Y me dieras a mí que yo te lo reconozco Año amigo, pañera Y me dieras a mí que yo te daré Y me dieras a mí que yo te quiero Y me dieras a mí que yo me dieras Pues no, a usted Y ya te quiero Y te... Que me vengja Y te... Que me la mete Yo voy aquí, me apuesto a morrer Yo por ti, ma' vuestro tarde, por ti me van a dar un día, a la lluvia, a la lluvia, a la lluvia. ¡Vaya, lo que duele ahí! Por ti, ma' vuestro tarde, por ti me van a dar un día, a la lluvia, 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 a la lluvia. ¡Vaya, lo que duele ahí! 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 Mañana vamos, de quien quiera, esta noche se te apone, con las esquinas banderas, Mañana vamos, de quien quiera, esta noche se te apone, esta noche se te apone, esta noche se te apone,